Si hay en lo que destaja Zendaya, es en el éxito que tiene para la actuación. La actriz estadounidense interpretó a Rue en la flamante serie de HBO, Euphoria, y a MJ en la última trilogía de, Spiderman. Con tan solo 26 años y con un recorrido artístico intachable, la ex chica Disney se convirtió en uno de los referentes de la moda más importantes para las marcas de moda, luego de lucir increíbles vestidos en cada gala de la alfombra roja. La artista de Hollywood, es la nueva embajadora de Louis Vuitton, junto a otras compañeras de la profesión como Ana de Armas o Cate Blanchet. La intérprete estrena una nueva campaña donde se la puede ver posando con una emblemática cartera de Nicolas Guesquier, quien habría salido por primera vez en el año 2013. Esta nueva versión, es actualizada del ícono Capuchines. Anteriormente a Zendaya se la ha visto colaborar con Tommy Hilfiger, BVL Gary y Valentino, siendo esta la primera vez que lo hace para la firma francesa, sumando así, un logro más. El llamativo conjunto de Zendaya diseñado por el propio diseñador francés Louis Vuitton, la intérprete lució tras su paso por el desfile que la Maison celebró en la última Paris Fashion Week, un espectacular conjunto de dos piezas de animal print. Los detalles, un pantalón corto, al que le sumó un cinturón negro que lo combinó con una americana, una chaqueta de vestir de manga larga con solapa y abierta por delante. Debajo de ella, llevaba un top negro. El segundo detalle de este increíble look fueron las botas de animal print que combinó con el outfit. JM 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 Fantastic ое Aim иту 5 知道 heft